¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six Hoy por cierto, cuando estéis viendo este vídeo habrá salido un evento Y estará un evento disponible para todas las plataformas No en el momento que se publique este vídeo, pero sí dos horas después Así que todo el mundo atento porque subiré un vídeo jugando En este caso, mi primera partida a este nuevo evento que ya es Es un evento muy simple, es un evento sin más La verdad, por poner algo, supongo, por publicar algo, por lanzar algo Lo ha hecho Ubisoft, yo creo, pero bueno, mejor esto que nada Amigos, la verdad, pero bueno, lo importante, amigos y amigas Y ya me plantearé si mañana, bueno, cuando estéis, en el día de hoy Cuando estéis viendo este vídeo también hago directo jugando este nuevo evento Si veo que me mola mucho lo hago y si no, pues no Pero bueno, lo importante, amigos y amigas, como bien habéis visto en el título del vídeo Y en la miniatura, hoy vamos a ver las skins de eSports Las skins de... yo siempre digo las skins de ProLiga Pero realmente son las skins de ProLiga Bueno, las skins de equipos profesionales Que diría que no hay tantas como antes Bueno, pues básicamente las lanzaron el día de ayer Yo estoy grabando este vídeo cuando se lanzaron de manera oficial Ya las tenéis, por supuesto, cuando estéis viendo este vídeo Disponibles para todas las plataformas Como ya sabéis, estas skins que vamos a ver a continuación son skins de pago Que solamente podéis comprar por créditos R6 Y que la verdad, te vienen en Bundle Te vienen en Bundle, que por cierto, el Bundle que trae Porque el Bundle te trae... Mira, pues antes solían tener algún amuleto Ahora han cortado Ahora no sé qué ha pasado Pero bueno, parece ser que... Yo qué sé, les cuesta trabajo hacer un amuletito pequeño de lo que es el equipo Así que bueno, no tenemos amuletos, amigos Tenemos solamente una carta para los personajes Eso sí, universal Y obviamente la skin para el arma Bueno, pues son todas estas No hay muchas, ¿eh? No hay muchas, si digo esto porque es que... De verdad, hay veces... Realmente no sé, pero hay muchas más No sé el número exacto Pero diría... A ver, ¿cuántas tenemos? Tenemos una Tenemos dos Tenemos tres Tenemos cuatro Tenemos cinco Tenemos seis Tenemos seis skins Yo creo que hay veces, chavales Me voy a tirar... Bueno, no es tirarme un triple Cien por cien hemos tenido más de diez Eso está claro Pero claro ¿Dónde está G2? ¿Dónde está mi padre? Quiero decir Estas skins... Realmente, ¿qué son? Porque realmente, bueno, son para equipos Son para equipos profesionales Pero estos equipos, realmente ¿Cuáles son? Tipo, ¿quiénes son? Lo digo de verdad sin desmerecer Ni muchísimo menos No los conozco Diría que no conozco a ninguno Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Sé que es un equipo profesional Porque aquí lo introducen Ya está aquí el kit de armas de Onation 2022 Apoya al equipo con su fondo de tarjeta de agente 2022 Así como su apariencia para la LMG Y, en este caso, de este equipo Luego tenemos... Incluye contenido exclusivo Bueno, no se han querido calentar la cabeza aquí, la verdad No sé por qué Pero esta skin también es de un equipo profesional, ¿no? Quiero decir, mira, sí Kit de armas de Direwolves 2022 Oye, también Mi pregunta es Las skins de G2 Las skins de BDS No han sacado otras ¿Por qué? No han sacado otras Porque... Pues bueno Hace relativamente poco Sacaron las que conocemos todos Es que realmente No sé cuánto tiempo hace Desde las últimas skins De equipos profesionales Bueno, que conocemos todos De G2 De BDS Había, pues, de todo un poco De Rogue Y demás, ¿no? Es que literalmente he dicho los tres que me sé No me sé más Pero bueno Ya me entendéis, amigos Bueno Vamos a ver esto De momento las que hay Pues son las que hay Y las podéis comprar 600 400 600, increíble 648 créditos Es que de verdad No sabía ni cómo pronunciar eso Packs de dinero Perfecto A ver 648 Eh, sí 10 pavos Eh, si quieres comprar Un Mundial Y antes, pues bueno No tenías créditos R6 Que por cierto Con el Battle Pass Premium Pues bueno Te dan ahí créditos R6 Y para este tipo de cosas Que lo hacen Precisamente Para que tengas que meter 10 pavos al juego En vez de 5 Pues, oye Te puede venir bastante Bastante bien Pero son 648 No son 600 Así que bueno Te tenéis que ir a por el de 10 pavos Vale 6 pavos Vamos a poner que la skin Vale 6 pavos 7 pavos Como mucho Oye Está bien Es muy poco Y si te mola mucho Que las vamos a ver Pues Está interesante ¿No? Vamos a ver primero el bundle Para Sofía Está guapa esta skin Me gusta, eh Tengo que decir que no he visto ninguna Solamente he visto La miniatura Que habéis visto Para este vídeo Y poquito más La verdad Esta está guay La verdad Se tiene que ver interesante Esta En partida Sinceramente Se tiene que ver interesante Esta está guay Me gustan los colores así y tal La verdad que está guay De hecho No hay muchas skins De este tipo de colores Y fíjate que han sacado eventos Sobre todo el evento este Que conocemos todos De unicornios De color de rosa No me acuerdo como se llama Que está guapísimo La verdad Que está muy guapo Y tenía mucho ese rollo ¿No? Y de verdad Llevaba tiempo Sin ver una skin De ese estilo Me mola mucho La verdad Está muy pero que muy guapa Vamos a ver la siguiente Porque diría que es para La Carabina de Jagger Aquí la tenemos Un poco mierda la skin Me pensaba que iba a ser mejor Bueno realmente está guapo El fate este Me gusta Bueno realmente no es un fate Pero está guapo Es como Esa fibra de carbón Que tampoco es fibra de carbón No sé Me mola Me mola el rollo que tiene Me mola el estilo Me gusta el Sí Esos puntitos que tiene ahí Está guapo Se tiene que ver También bastante guay Este arma Esta skin me refiero Dentro Dentro de una partida Uy claro Y los ojos de la tía esta Que no lo hemos visto Y que obviamente yo creo que En game En partida No lo vas a ver tampoco De hecho es que no me había ni fijado Pero aquí tenemos Claro donde la mira Tenemos a la tía esta Unos ojos de una De una tía ¿No? Bueno Increíble Está guay Obviamente Para este tipo de skins Y obviamente para este tipo De por supuesto Camuflajes Para estas armas Que son realmente guapos No como otros Pues sí que es cierto Que molaría más que nunca Que metiesen Obviamente Bueno Un atajo en el teclado En el mando En cualquier cosa Para Que pudieses enseñar el arma ¿Vale? Como hay en el CSO Como hay en el Valorant Como hay en el Apex Una tecla Con la cual tú puedas enseñar el arma Y que obviamente Se vea el camuflaje entero Porque claro Dentro en partida Vas a ver El 50% De lo que es la skin ¿No? Pero bueno Esta skin me gusta Esta skin Los colores me gusta bastante Me recuerda mucho Los colores a Fnatic La verdad Está muy interesante Me gusta mucho Sinceramente Que por cierto Fnatic diría que no está A día de hoy A día de hoy Creo que justamente Para esta siguiente competición Está formando un roster O eso vi en Twitter A lo mejor Me estoy fumando un poco Pero Si que es cierto Que en el último Sitch Invitational O no sé lo que vi No estaba Fnatic Y era por eso Porque se había ido Una temporada Tío Bueno pues aquí lo tenemos Aquí lo tenemos La verdad que Está bastante guay Esta skin Para en este caso El arma Bueno para la ARX ¿No? De Yana y de Nomad ¿No? Está guay Está guay la verdad Y también la cartita Para el equipo En este caso De Fury Me gusta tío Me gusta esta skin Me gusta bastante Es que de verdad Este tipo de skins Se lo suelen currar mucho Se lo suelen currar mucho Está muy guay Bueno esta me parece espectacular Yo creo que las que vienen Son las mejores Son las mejores Y por eso más que nunca Sobre todo con este tipo de skins De verdad Exijo que haya Una tecla Haya algo Para poder enseñar El arma entera Porque fijaos La cantidad de detalle Que hay en esta skin Tío Que guapada Como el tío Con el palo Bueno tiene A diferentes personas Bueno Guapísima Guapísima Es increíble Que el palo Sea la llama Que llegue hasta el cañón Del arma Bueno 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 Me recuerda a Kung Fu Panda Tío No sé por qué No sé por qué He dicho Kung Fu Panda De hecho me apetece Ver ahora la película Había una película De Kung Fu Panda No pues me apetece Verla verdad Hostia ¿Cuántos años llevaré yo Sin ver Kung Fu Panda Tío La madre que me parió Joder Que buenos recuerdos Tío Dios Eso era como el Doraemon Tío De pequeño Que locura Tío Que bien me caía Kung Fu Panda Tío Joder Está guapísimo En verdad Bueno pues aquí la tenemos Esta skin es una barbaridad Esta skin es increíble Sinceramente Es increíble Y aquí la tenemos Aquí la tenemos La verdad Este equipo sí que es cierto Que me suena Este equipo sí que es cierto Que me suena De hecho he visto un tweet Antes de grabar este vídeo De este propio equipo Pues en este caso Metiendo un poco de promoción A lo que es la skin Bueno seguimos con una Paracazkan Que me parece Absolutamente Espectacular Los colores Y todo Me parece increíble Ese metalizado azul Que tiene Y ese metalizado rosa Entre rojo Que tiene Bueno me parece Una absoluta barbaridad Me encanta Y de verdad Que está muy guay Tío me gusta Me gusta Me gusta mucho Tío me gusta mucho Esta skin también Tío Es que están todas muy guapas Si os compréis alguna Dejádmela abajo En los comentarios Porque es que La verdad Que están todas muy guapas Y yo no sabría Con cual quedarme No sabría con cual quedarme Porque es que Están todas espectaculares Tío Bueno vamos a ver La última ya Que es la de Twitch Que también tiene una pintaza Que no he visto Por cierto Aquí la tenemos Bueno es que es increíble Tío Es que es increíble Tío Es que como ha cambiado El estilo De hacer las skins Pero si os dais cuenta Ha sido solo Skins De equipos profesionales De hecho De hecho Claro Hay skins Que han puesto Representando A cada equipo En cada temporada Y que obviamente Bueno obviamente Supongo que estas skins Las hará La gente del juego ¿No? O desde siempre Os digo esto Porque yo por ejemplo Vi a un desarrollador A un diseñador Que hizo una skin Para la gente De No era EBDS Tío Era otro Que tenía El símbolo Tío Que era moradito También Tío Que era moradito También Bueno no me acuerdo Había un pavo Un diseñador Que hacía una skin Que bueno Llegó al juego Que era una absoluta barbaridad De hecho De hecho Diría que es la que tengo yo En Lesion Diría que es la que tengo yo En Lesion Que bueno Es que Me parece Es esta Es que Esto De Dark Zero Bueno esto me parece Esto me parece Esto Esto no tiene ningún tipo de sentido De verdad Esta skin Es increíblemente Guapa Y esto Lo hizo un diseñador No lo hizo una persona Del equipo De diseño héroe Y es lo que me molesta Tío Porque con estas skins Se lo curran tanto Bueno obviamente Porque literalmente Lo que estoy diciendo Lo ha hecho otra persona No los diseñadores Del 6 Por lo menos con esa skin Pero literalmente Tío Que les cuesta Sobre todo lo que es La skin de temporada La skin universal De temporada Que sea tío De este nivel Loco Es que esto es increíble De verdad Esto es increíble Y si obviamente Te mola muchísimo La F2 de Twitch O lo que sea Es que entiendo Que te pilles Esta skin Porque de verdad Vola muchísimo Tío Quiero que abajo en los comentarios Me digáis Cuál es la skin Que más os ha gustado Si os vais a comprar alguna Yo sinceramente Chao Les siempre Utilizo estos vídeos Estas cosas Para informar ¿Por qué? Porque tengo mil skins Y al final Luego no utilizo ninguna Y siempre utilizo las mismas Así que nada Espero que os haya molado Muchísimo el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!